¡Largaron el premio Frey Tropetta! Resueltamente asume el comando por mitad de cancha el número 4 medio cuerpo de ventaja sobre el número 5 que se le pone a su costado exterior por el lado interior de la pista viene ganando colocación el número 3 cierra la marcha el número 1A van a bocar el codo del puente carretero con el número 4 al frente de la colocación en cuerpo de ventaja sobre el número 5 se arrima por el lado interior de la pista el número 3 sigue cerrando la marcha el número 1A y así de esta manera los participantes de esta séptima carrera hacen el ingreso al tiro derecho final por el lado interior de la pista comanda lanzación el número 4 y por el lado interior de la pista reza su carga el número 5 y por el lado interior de la pista se filtra el 3 descuentan ya los últimos 200 metros finales de carrera domina el número 5 Máxino con la mota de Lucas Díaz 50 metros finales viene corriendo fácil el 5 Máxino con la mota de Lucas Díaz con ventaja sobre el 3 y cruzaron el disco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!